Y arrancamos con todo el Plus de la Tarde. Hoy festejamos el Día Internacional de la Felicidad recorriendo Noruega, ya que encabeza el ranking de los países más felices del mundo. Disfrutemos de sus paisajes y sigamos su ejemplo. ¡Vamos! Plus de la Tarde es presentado por Dismar, Salud y Cultura, Farmacia Catedral Sociedad Anónima, porque amamos cuidarte. Vita Cosméticos, 32 años al servicio de la mujer. Cosmética V.M. Sociedad Anónima. Para su línea de productos, Silke y Mundial. El triunfo del color en tus cabellos. Si o par, la calidad es la diferencia. La Tarde es presentado por Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.